Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Queridos hermanos, nos llena de mucha alegría tenerles aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para celebrar la Santa Eucaristía En el trigésimo primero domingo del tiempo ordinario En Jesús de Nazaret se dio una extraordinaria coherencia y consonancia entre palabras y obras Si Él nos dio ejemplo, debemos empezar cuestionando la autenticidad de nuestra fe Y de su coherencia con nuestras obras ¿Somos veraces? ¿Intentamos ser coherentes en nuestra vida de fe? ¿Se corresponden con nuestras obras y palabras? Con estas preguntas, iniciamos la celebración de la Eucaristía de este domingo Entonando todos el canto de entrada De pie para recibir al presbítero Giancarlo Yepes Y quien lo asiste, el diácono Yosuerluco Quienes presiden la Santa Eucaristía Estamos reunidos en su mamacalá Que es nuestro Padre Señor Que nos une en su gracia, nos une en su amor Somos el pueblo de Dios ¡Santa su pueblo, Señor! ¡Santa su pueblo, Señor! Y el honor y la gloria Y el honor que nos abrió Y el honor que nos abrió Las bendiciones que siempre nos da Y el honor que nos viene en su amor Estamos reunidos en torno a su altar Que es nuestro Padre Señor Nos une en su gracia, nos une en su amor Somos el pueblo de Dios 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 nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad y glorificamos a la Trinidad cantando todos juntos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor y en la tierra y en la tierra paz a los hombres que aman y en la tierra paz el Señor el Señor del Señor en la tierra paz todo poderoso Señor Hijo único Señor Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que aman el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, en nuestra suplica, que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que aman el Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida, cuanto pueda separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. En las lecturas de hoy, resuenan serias advertencias contra los líderes religiosos del pueblo. Tanto el profeta Malaquías como Jesús denuncian a los sacerdotes, los maestros de la ley y los fariseos con su conducta incoherente. Pues, como el autor del Salmo, tampoco ellos han de perseguir grandezas, sino vivir en humildad tal y como lo hizo Pablo. Escuchemos atentos este mensaje. Lectura del libro del profeta Malaquías Yo soy el rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré ante ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Levi. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Dígala, vamos, Señor. Señor, conservame en tu paz. Señor, conservame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superan mis alcances, no pretendo. Señor, conservame en tu paz. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como un niño recién amamantado, en los brazos maternos. Señor, conservame en tu paz. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel ahora y siempre. Señor, conservame en tu paz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Porque han llegado a sernos sumamente queridos. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas. Pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora, damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que le hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es. Palabra de Dios que sigue actuando en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, el Señor. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes Y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan Pero no imiten sus obras Porque ellos dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todos lo hacen para que los vea la gente Ensanchan las filacterias Y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes en cambio No dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Y ustedes son todos hermanos A ningún hombre sobre la tierra Lo llamen padre Porque el padre de ustedes Es solo el padre celestial No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes Es solamente Cristo Que el mayor entre ustedes Sea su servidor Porque el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Que rico es escuchar la palabra de Dios Y que esa palabra de Dios Se penetre también en nuestros corazones Y que podamos decir Como el salmista Que hemos escuchado hoy En el 130 Estoy Señor por lo contrario Tranquilo y en silencio Como niño recién amamantado En los brazos maternos Hay una figura muy hermosa De María Que lleva en los brazos a Jesús Y que ese Jesús Que lleva ahí en los brazos Está con la boquita Casi entreabierta O sea El niño está descansando Como bueno Las madres Que están aquí Han tenido y experimentado Han vivido Pues eso Más es presencial ¿No? Cuando los bebés Se le duermen En los brazos Después de amamantarlos Y ellos quedan así profundos Pues nosotros Que somos espirituales También Que somos cristianos Que somos hijos de Dios Buscamos vivir En la tranquilidad Y en la paz Que nos da el Señor Aquellas personas Que no tienen al Señor En su corazón Son personas intranquilas Personas ansiosas Están buscando Qué hacer Para tener más dinero Porque no alcanza Y yo sé que esto es a veces Pues insoportable ¿No? El tema de la economía En nosotros los venezolanos Pero si tenemos La paz En nuestro corazón El Señor Nos va a proveer Pero esa paz Y esa tranquilidad Como los niños Se reciben amamantados Pues la da La palabra de Dios Por eso Pidamos al Espíritu Santo En este momento Que fructifique Nosotros Los dones Que ya hemos recibido A través de su Espíritu Digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu Espíritu De sabiduría De inteligencia De fortaleza De piedad De consejo De temor de Dios De temor de Dios Y se renovará La paz De la tierra La paz De la tierra Amén Amén Bueno el evangelio Que hemos escuchado En el día de hoy Es de San Mateo Capítulo 23 Versículo del 1 al 12 Y Jesús Hace una crítica Muy fuerte Crítica Duramente A los fariseos Y de hecho Los señala Como el todo O sea Ellos Hacen Ellos Le buscan Los primeros puestos O sea Parece ser Que son la totalidad O sea La mayoría Que eran los fariseos Se comportaban así Porque Jesús No dice en la palabra Que escuchamos Y leímos A través De la hojita Domingo No dice Algunos de ellos Sino que Jesús dice Ellos Los fariseos Buscan los primeros puestos Y dice La palabra Que ellos Alargan las filacterias Y las filacterias Comprendían Los fariseos Pues una cajita Que se colocaban Aquí encima De la cabeza Y que dependía También Como de De una tira Podríamos Es decir Que Iba enrollada En la mano izquierda Y en la En la mano izquierda Iban unas oraciones A la luz Del éxodo También Entonces Ellos Alargaban Las filacterias O sea Estas tiras La alargaban Para que se viera Que estaban Orando Y que estaban Rezando Eso es Lo que quiere decir Jesús Cuando dicen Se me fue Aquí el texto Ensanchan Las filacterias Y las franjas Del manto Les agrada Ocupar Los primeros puestos Los lugares En los banquetes Y los asientos De honor En la sinagoga Jesús nos advierte Que nosotros Bueno que ellos Los judíos Tenían que hacer Lo que ellos decían Porque lo que predicaban Era exacto O sea ellos Analizaban Interpretaban Y estaban En cargo A cargo de la ley Y lo que decían Y lo que decían Era bien Pero lo que hacían O sea No concordaban Con lo que decían Y hacían Jesús invitaba Que por favor Hicieran Lo que ellos decían Pero no lo que Hacían Al igual como nosotros Podemos aterrizarlo Un sacerdote Que no debe ser Un laico comprometido Ministro Y entonces Se está Diciendo Que el tema Del alcoholismo Y de los vicios Nos quita la paz Y que nuestro cuerpo También es templo Del Espíritu Santo Cómo vamos a contaminar Y drogar A nuestro cuerpo Pero entonces Está el viernes En la noche Publicando Y es viernes Y el cuerpo Lo sabe Y entonces En la otra publicación En el estado De WhatsApp O Instagram Pues le coloca Que quien me invita A la disco Hoy No hay coherencia De vida Pablo VI El gran Pablo VI San Pablo VI Decía al Papa Decía que la gente El mundo Está cansado De maestros Gente que da charlas Congresos Seminarios Internacionales Y todos Una lumbrera Y todo el mundo ¡Wow! Este señor Si sabe Gente que hace Diplomados De catequesis De en Biblia Exégesis En profundidad ¡Wow! Que sabe Uy si mira Pero cuando Va a llevar esto A la vida cotidiana No es No es coherente Entonces vuelve Otra vez La excusa Que la gente Dice Yo por eso Es que yo no voy A misa Entonces Doble pecado La persona Que hace caer Al otro Y el otro Que dice No mejor No voy Yo les traigo Un texto bíblico Que bueno No soy nadie Para corregir A los que Organizan Las lecturas En la iglesia Católica Pero Buscando este texto Yo dije Bueno eso Fue Se ha sido Mejor Para la segunda Lectura Del día de hoy Pero la iglesia Es madre y maestra No voy a discutir Yo no me voy a poner A pelear con ellos Dice la palabra En segunda de Timoteo Porque Jesús Al final del texto No se si tienen Todos tienen hojita Domingo Al final del texto Jesús dice Que el mayor de ustedes O sea para evitar Todo esto El tema de la filacteria De ser incoherente Con el tema Del creer Y el hacer Dice Jesús Que el mayor de ustedes Entre ustedes Perdón Sea Sea que Su servidor Porque el que se enaltece Se humilla Y el que se humilla Se humilla Se humilla Y enaltecido por Dios Jesús nos invita A ser servidores Y decía también La madre Teresa De Calcuta Y eso Muy pocas personas Lo van a entender Que el ser servidor El servir Es mucho egoísmo Es mucho egoísmo Y porque es Tanto egoísmo Porque las personas Que son servidores De los demás Sienten una satisfacción Y cuando van a buscar Algo por hacer Pues buscan siempre Es servir Porque Como dice Pablo También Hay más alegría En dar Que en recibir O sea Hay un gozo Espiritual Muy pocas personas Van a entender Sobre ese egoísmo Dice en Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículos 24 Al 26 Pablo Da unas características Sobre Quien es el servidor O sea Quien es Y como debe ser Un servidor Un siervo del Señor Dice la palabra Un siervo del Señor No debe andar En peleas Un siervo del Señor No debe andar Yo creo que Allá la La planta eléctrica No deja No se está escuchando ¿Cierto? Si se está escuchando Un servidor del Señor No debe andar En peleas Muy bien Peleas No estamos hablando De que Cuando en el colegio Como que lo espero afuera Y nos agarramos No sino las peleas Que se dan en la casa También O las peleas internas Que hay Que una persona Que cuando vive En conflicto interno Es evidente Que va a generar Un conflicto después Eso no hay duda Cuando agarran A pelear allá Que esto Yo digo que Palestina Y Israel Quedan pequeños Cuando son los conflictos Bélicos Dentro de la familia Un servidor del Señor No propicia peleas No le da más cuerda Para que se Si porque usted Vio que usted Hace 25 años Me humilló También yo lo humillo Un siervo del Señor No debe andar Al contrario Debe ser Bueno Con todos Otra característica Debe ser apto Para enseñar Debe ser apto ¿Para qué? Para enseñar Debe tener Paciencia Y esta es una obra De misericordia Muy especial Soportar con paciencia Los defectos De los demás Enseñar Y corregir Alguna persona Con caridad Corregir Con un corazón Humilde A los rebeldes Corregir ¿Con qué? Con un corazón Humilde A los rebeldes A veces Nuestras correcciones Señores Vienen cargadas De ira La mayoría de veces Cuando los papás Golpean a sus hijos Que hay que darle a veces Su chuquito A los niños Pero cuando se va A corregir A los niños No debe venir Cargado de ira A veces vienen Esas correcciones Llenas de ira Y entonces Ahí aprovechan La economía Del golpe Para descargar Todo lo que tiene Guardado con el esposo La prima La suegra El primo Y le da Pensando en que Le está dando A la suegra Y el pobre Y el pobre niño Llevando Esas correcciones Vienen con mucha ira El Señor Nos invita Y Pablo Nos recuerda Corregir Con corazón Humilde A los rebeldes Finaliza Pablo Esperando Que Dios Haga Que se vuelvan A él Y conozcan La verdad O sea Nuestro testimonio Va a traer A los demás A los que no conocen A Dios O los que se han apartado De él Los va a traer Nuestro buen trato Nuestras correcciones Con un corazón Humilde El no buscar Andar en peleas O en riña O agrandar El chisme Porque aquí viene Y me cuenta Y si mira Que yo la vi saliendo De la carnicería Yo creo que ese es El Señor Que hay en la llave No Evitar Cortar eso Echarle cuchillo Para evitar Que se extienda El chisme Y el Desacreditar La fama De otra persona Porque es Dios También que hace Que los otros Se vuelvan a él A fin de que se despierten Y escapen de la trampa En que el diablo Los tiene presos Para hacer de ellos Lo que quiera Repasamos las actitudes De nosotros Que somos los siervos Del Señor Primero No debe andar Al contrario Debe ser Bueno Con todos No con los que le agrada Sino con todos Debe ser apto Para que Debe tener Corregir Con un corazón Humilde A los rebeldes Esperando que Dios Haga Que se vuelvan a él Y conozcan la verdad Yo les voy a regalar Un antídoto Por favor señores Ustedes que son siervos Del Señor Un antídoto Para evitar La soberbia En nuestros servicios Y la soberbia También en todos Los aspectos Porque no solamente Servimos acá en la iglesia Que alguien va a ser Proclamador de la palabra Ministro extraordinario O que están limpiando El templo Y entonces Esos son los servidores Nuestro servicio Va también desde la familia Eso es una misión Nuestro servicio Dentro de las mismas Instituciones En las que trabajamos Buscar la manera De recordar Que somos Siervos Inútiles Somos siervos Inútiles Hemos hecho Todo lo que nos Ha mandado el Señor Bueno Busquemos la manera De hacer todo Lo que nos está Mandando el Señor Cuando recordamos eso Empezamos A buscar Los últimos Puestos El No ser Enaltecido Sino dejarme También humillar Para que el Señor Reine Y entonces Tendremos La paz Tendremos la paz Este mundo En el que ya ha entrado La tercera guerra mundial Lo que pasa Es que no lo han declarado Pero esto es La tercera guerra mundial Y el Papa Francisco Está cansado ya De decir y pedir Que pare la guerra Y por eso Por la búsqueda Del poder La búsqueda De ser enaltecidos La ambición De los territorios Y del dinero De las posesiones También Cuando aprendamos Verdaderamente El goce Y la satisfacción Del servir Entonces Construiremos El reino De los cielos Aquí en la tierra Amén Con esta certeza Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén Hermanos Solo Dios Es nuestro Padre Y solo Él Puede darnos En cuanto le pedimos Con fe Por eso Digamos juntos Escúchanos Señor Por la Iglesia Para que sea Lugar De encuentro Fraternal En la que se realice La Palabra de Jesús Todos ustedes Son hermanos Oremos Escúchanos Señor Por todos los sacerdotes Para que vivan Su ministerio Como un servicio Y reflejen En su vida A Cristo Oremos Escúchanos Señor Pidamos también Por los gobiernos Del mundo Para que luchen Junto al pueblo Por el progreso De los más desprotegidos Oremos Escúchanos Señor Pidamos ahora Por los que nos Hemos congregado En torno al banquete Eucarístico Para que seamos Sinceros Unos con otros Comprensivos Con todos Sin pretender Ser más Que los demás Oremos Escúchanos Señor Para que viviendo El tercer Sino Dios Sano Promovamos La civilización Del amor Y la justicia Y la paz Sean una realidad En el tercer Milenio Oremos Oremos Escúchanos Señor Escucha Padre De bondad Todas las Intenciones Que están En lo profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan Y el vino Y el vino Que presentamos Ante el altar Del Señor Presentamos Nuestras vidas Y nuestras ofrendas Nuestras vidas Nuestras vidas Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Acestarlos Los padres Especial Para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el paz Y queremos Que bendigan Con tu amor Lo del altar Y lo del altar Y lo de tu corazón Solo para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el paz Y queremos Que bendigan Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar y lo del corazón oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que este sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión con toda tu iglesia te sea agradable Señor y nos obtenga la plenitud de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída con su muerte destruyó nuestros pecados al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos de alegría y la tierra de tu gloria bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad del Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos de que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y Stephen, Raúl, Néstor, Ana, Zayda, Doris y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos Jesús nos ha enseñado cómo podemos dirigirnos a nuestro Padre en común al único Padre que tenemos por eso podemos decir con confianza la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos de la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reínase por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes como hijos de Dios intercambian ahora el saludo de la paz el saludo de la paz en piedad de los ojos la paz pero de Dios la paz de los espíritus que quitas el pecado del mundo en piedad de los ojos que quitas el pecado del mundo danos 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 la paz danos 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 la paz y aquí está el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor todos juntos Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme ok Gracias. 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 Sálvame sangre de Cristo, embriágame. Aguare el costado de Cristo, lávame pasión de Cristo. Comfórtame como es Jesús Óyeme y dentro de tus llagas Escóndeme y no permitas que me aparte de ti Defiéndeme en la hora de mi muerte Llámame y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra Y el pan de la Eucaristía Por llamarnos a la fe, por llamarnos a la santidad Por invitarnos siempre a su banquete Por los alimentos que llegan a nuestra casa Por el calor de hogar que recibimos Por esto y por muchas cosas más decimos Gracias Señor, gracias Oremos Continúa Señor en nosotros tu obra de salvación por medio de esta Eucaristía Para que cada vez más unidos a Cristo en esta vida Merezcamos vivir con Él eternamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén Saúl, Néstor, Ana, Zayda, Doris Por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz Amén La alegría del Señor sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias al Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas La mujer Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.